Gracias por estar aquí en el lugar también de Aníbal, así que ya era un ajema catuape, ya un tema todo listo para la peli. Y bueno, como dice Aníbal, un largo viaje que empezó ya por el 2012, 2013 más o menos, se concreta algo mejor en el 2015, ya formando un grupo profesional con la productora Gabriela que toma la aposta de la producción total de la película. Y a partir de ahí fue un largo proceso lindo, rico, de aprendizaje, donde se fue sumando un montón de gente para llegar a esto que es Mataron Muertos. O sea, se fue cocinando de a poco la historia, se fue escribiendo con mucho rigor, con mucha participación de un montón de gente, ese guión, de esa rica historia que habla un poco de nuestro pasado reciente, también de lo paraguayo que somos, a través del idioma, de los detalles, de las costumbres. Así que, un mía, un baisteta final de la película, pero se un baisteta mía, es capaz de venir a acercar, ya venir a ser amable, en la año de trabajo, ya. Qué bueno, qué bueno. A la hiponada. Señora productora, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias por la invitación, felices de estar acá en Los Pados de Aníbal. Teníamos muchas ganas de acompañar. Sí, él es nuestro hijo Aníbal, nuestro amigo, nuestro hermano. De primer nivel, que realmente el paraguayo se tiene que sentir orgulloso del trabajo y de la calidad actoral de Aníbal Ortiz. Y más aún, tratándose de que en este ámbito hay muchísimos profesionales allí afuera, ¿verdad? Y que Aníbal te haya tocado a vos, evidentemente, estar como protagonista, es indudablemente algo muy importante en tu carrera, ¿no? Y así mismo, como siempre lo voy a resaltar, esto es un gran salto para mí. Y justamente estuve hablando con la productora Sola, ¿verdad? Y le dije que le reuniste a todos los capos técnicos y yo entre ellos. Entonces, agradecido por esa oportunidad y lo voy a agradecer siempre. Me imagino. Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, muy feliz. La repercusión de ayer, de estos días de la película, yo creo que el paraguayo y la gente de la zona se van a encontrar con una realización estética impecable. Impecable. Fue una de las tantas comentarios unánimes de la Argentina, de los críticos. La historia, el trabajo técnico, la realización, la dirección y el trabajo de los actores. Ustedes hablaron recién de Aníbal y una de las cosas que a mí me encantaba hacer en el set era verlo trabajar, Aníbal, junto con Eber. Era maravilloso verlo cómo estaban enfocados y cómo trabajaban el detalle. Y además Aníbal agregaba un plus que era el tema de la exigencia que tenían el director y la productora y los que trabajábamos juntos con que el paraguayo debía ser no el de la ciudad, sino el genuino del origen, del interior, que tiene un nombre, ¿no? Como ustedes decían. Y yo decía, qué increíble el trabajo que están haciendo. Era punto, coma, cómo podían hacerlo. No, tenían que decir de esta manera. Me daba mucho placer verlos. Sí, seguro. Del modo profesional que trabajaban. Bueno, la pantalla lo refleja, además. ¿Y qué entendés? ¿Extendés guaraní? No, no. Nada. No, mi mamá era paraguaya, pero yo soy también de la época donde en la Argentina que te hablaran guaraní, después me enteré que también pasaba acá. No estaba bien visto. Sí, sí, sí. Lo cual me parecía, hoy digo, qué error garrafal enorme, ¿no? La colonización. Un retroceso. Impidió, sí, sí, sí. Y eso es otra de las cosas también que yo rescato cuando escucho que ahora hay una revalorización del idioma. Sí. En la Argentina cada vez que escuchamos el tono en guaraní nos queda como una cosita así dulce. Como decir, qué hermoso, ¿por qué se perdió esto, no? Bueno, la película, ya lo van a ver, es una sinfonía desde ese lugar que me parece que encaja perfectamente todo, todo. Sí, sí, sí. Es una gran película. Es una gran película para verla en pantalla grande. Me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Aníbal. Sí. Contame tu experiencia en esta película, por favor. Ay, tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. ¿Quién sacó el nombre de Matar a un Muerto? El director. El director. Sí, primero, antes de, me interesa eso, ¿cómo salió eso? Bueno, sale en algún momento en que tenés que encontrar un título para la obra, ¿no? Venía... Pero esto no es basado en hechos reales, es ficción, ¿no? Es ficción, sí. Es ficción, si bien se ancla en cosas concretas que fueron validadas también, ¿no? Pero la película es una ficción total, como todo el cine. ¿Quién sacó ese nombre, Matar a un Muerto? Y bueno, fue mi creación. Llega un momento en, como te decía, que uno tiene que ponerle el título a una obra. Y bueno, entre entender un poco por ya sabiendo bien lo que era la premisa, el dilema, el conflicto principal de la historia que tiene que ver con la vida, con la muerte, con algo que parece que está vivo, que no está vivo. Por las prácticas que ellos realizan como enterradores. Ellos trabajan enterrando cuerpos clandestinos. O sea, su cotidianeidad es del día a día de Aníbal y de Eber, que son Dionisio y Pastoren. Ahora, ¿cuál es el cementerio Mau? Sí, Jax. Ahora, tengo un guapoteco de cosas. Indudablemente, en algún momento cuando aparece algo moribundo entre eso y que se plantea el tema de que ellos tienen que realmente saber si cruzan o no esa línea, ¿no? De pasar de ser enterradores a asesinos. Bueno, entonces ahí un poco se complementa la cuestión. Ellos trabajan con muertos y hay que matar a algo que está como, entonces, bueno, un juego de palabras que creo que cierra un poquito lo que es la película en general. Y se dirigió hacia la época de la dictadura, ¿verdad? A usted tocó vivir la dictadura, ¿no? Los últimos repilones de eso. O sea, era preadolescente en relación a eso. O sea, fue más de investigar, de indagar. Yo tanto no creo. Yo creo que indudablemente no importa, aunque haya nacido hoy, o sea, alguien nace hoy en este país y está tocado por la dictadura, indudablemente. Sí, sí, sí. No hay nadie que no haya experimentado eso, aunque no lo haya vivido en ese tiempo. Es una onda expansiva que todavía está. Ese tiempo todavía sobrevuela. Está instalado todavía fuertemente en este país. Entonces, todo, de alguna manera, ese tiempo, ese régimen permeó toda la sociedad en su conjunto. Y entonces, de una u otra manera, todos estamos tocados con eso. Pero también, como decías, hay un trabajo de investigación, claro, totalmente, al trabajar con algo muy... Muy...